... del ciclo de cambio climático, porque un accidente doméstico le impide estar hoy con nosotros. Y también, por supuesto, agradecer a nuestro conferenciante que haya aceptado nuevamente la invitación de la Real Sociedad Económica Amiga del País de Tenerife para estar hoy aquí dando esta conferencia. Javier Aristegui Ruiz, catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es miembro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global también de la Universidad de Las Palmas, es editor jefe de la revista Dipsy Recher, la verdad que tiene un amplísimo currículo, un amplísimo currículo que ya lo comentamos la otra vez que estuvo con nosotros, así que no voy a repetir, pero sí me gustaría recordar una cosa que para mí tiene mucha importancia, un premio que le dieron, un galardón que le dieron en el año 2015, la Asociación Alemana de Centro de Investigación de Excelencia, y se lo dio precisamente por la excelencia de la investigación que realiza. Es uno de los españoles, de los dos españoles, que ha trabajado en el informe especial sobre los océanos y la criosfera, que ha sacado el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que todos conocen, y por tanto, ¿quién mejor que él para que nos haga una síntesis de ese informe? La conferencia se llama Impacto del cambio climático sobre los ecosistemas marinos, observaciones y riesgos futuros, síntesis del último informe del IPCC. Estoy convencida que va a contribuir a que conozcamos un poco más la situación de la salud de nuestro planeta. Una frase que estoy convencida que le gusta mucho a Javier porque se la ha oído decir varias veces. Javier, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien. Antes de levantarme, quería agradecer la invitación de la Real Sociedad, la invitación de Jorge y de Marisa de estar aquí otra vez. Para mí es un placer. Estaba comentando antes a Marisa que ya hace más de 40 años llegué yo aquí y estudié aquí en La Laguna. Y estos son mis orígenes aquí en Canarias. Y aquí pasé unos años maravillosos, tengo muchísimos amigos, muchísimos recuerdos y tengo familia todavía aquí en Tenerife. Y cada vez que vengo por aquí es un auténtico placer. O sea, que muchísimas gracias por la invitación. Encantado de volver siempre que quieran. ¿Se oye aquí? Sí. Bueno, pues les voy a hablar de lo que viene el título, de los impactos del cambio climático sobre ecosistemas marinos. Básicamente un poco una síntesis de lo que es el informe este del panel intergubernamental de cambio climático que se ha publicado recientemente. Y me gustaría empezar con esta diapositiva que seguramente la habrán visto más de una vez. que es la evolución de las concentraciones de dióxido de carbono que hay en la atmósfera en los últimos 800.000 años, que es cuando podemos tener registro debido a los testigos de hielo. Como verán, en todo este periodo, periodo de glaciaciones e interglaciaciones, la concentración de dióxido de carbono nunca ascendió por encima de 300 partes por millón. En la actualidad estamos muy por encima de este valor, por encima de los 400 partes por millón. Y esto es sin duda debido al efecto de la acción humana, de la emisión de gases de invernadero. Estamos produciendo una aceleración, un cambio en nuestro planeta, que ahora lo veremos, en muchísimos aspectos. Y esto es lo que una parte importante de la comunidad científica denomina una nueva era geológica que es el antropoceno. El antropoceno quiere decir que es una era de perturbación de la biosfera del planeta. Este término lo acuñó este premio Nobel holandés, que es Paul Krutzen, en el año 2000. Y yo pienso que es un término bastante adecuado para la situación en la que estamos viviendo. ¿De dónde procede este dióxido de carbono? Pues principalmente procede de la combustión de productos fósiles, de carbono, de gas, de petróleo, en un 87%. También una parte que no es desdeñable de la quema de madera, o sea, de la tala de bosques y de la quema de esta madera. ¿Y a dónde va a parar? Pues va a parar los tres reservorios que hay de carbono en la biosfera. Uno de ellos es la atmósfera. Va a parar aproximadamente un 44% este dióxido de carbono que estamos emitiendo. Un 29% a los sistemas terrestres y un 22% aproximadamente al sistema oceánico. Hay una pequeña duda ahí de incertidumbre, ese 5%, que no está muy bien adscrito. Probablemente está adscrito más al océano que al sistema terrestre. Lo que sí que es importante decir es que el océano es la principal reserva de carbono, llamémoslo activo, activo, o sea, que no está inmovilizado en sedimentos de todo el planeta. Para que os hagan una idea, en el océano hay 50 veces más carbono inorgánico en forma de bicarbonato que en la atmósfera dióxido de carbono. O sea, es el verdadero sumidero de carbono. Y juega un papel fundamental, evidentemente. La principal consecuencia de estas emanaciones de dióxido de gases de invernadero a la atmósfera ha sido el incremento del efecto invernadero. Evidentemente, si no hubiera efecto invernadero, estaremos todos congelados en el planeta. Pero lo que está ocurriendo es que está incrementando este efecto invernadero porque está ascendiendo la temperatura del planeta. Tanto en la atmósfera como en el océano. Si nos fijamos, por ejemplo, en los últimos 80 años, desde el año 60, no ha parado de subir la temperatura ni en la atmósfera ni en el océano. Es la época de aceleración de este incremento de temperatura. Ha subido más de un grado y medio por encima de los valores que había en los años 60 en la atmósfera y más de medio grado en el océano. Y esto tiene, evidentemente, consecuencias importantes. El panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, normalmente realiza una serie de ciclos de evaluaciones, lo que llaman los ARs, que son Assessment Report, que son ciclos de evaluación del estado del clima, del estado de las variaciones climáticas que hay en todos los sistemas de la biosfera. Y lo suele hacer cada siete años. Entonces, el anterior, el AR5, lo dicen en el 2014, el próximo será en el 2021. Y en medio de esto se decidió hacer tres informes especiales. que es el del 1,5 grados, que seguramente habrán oído hablar de él, que es el informe este que se habla del Acuerdo de París, que es lo que tenemos que hacer para que a final de siglo la temperatura no suba un grado y medio o dos grados por encima de los valores que había en la época preindustrial. Este es un informe muy importante. Luego se hizo otro que se publicó este verano pasado, que tiene que ver con el clima y el sistema terrestre, y el último que se ha publicado más recientemente es el de la criosfera y los océanos en un clima cambiante, que es en el que yo he participado. También participé en el AR5 anterior. ¿Por qué es importante el océano y la criosfera? Pues porque de una forma directa o indirecta dependemos de estos dos grandes ecosistemas. Por ejemplo, la criosfera, los hielos, ¿qué es la criosfera? Todo lo que está helado, tanto por encima como por debajo de la Tierra y de los océanos. Dependemos de ello. Es el agua, es la vida que tenemos en el planeta, en cierto modo. Y los océanos. Los océanos, por ejemplo, las microalgas que viven en los océanos, son los causantes de que tengamos dos tercios del oxígeno que respiramos en este planeta. Pero no solo eso, es que muchísima gente vive en las zonas costeras. Y muchísima gente está en riesgo de inundaciones. Cerca de 680 millones de personas viven en zonas costeras. Y seguramente, recientemente, habrán escuchado, porque han salido las noticias, que de estos cerca de 300 o 300 y pico millones están en gran riesgo de inundación para mediados de este siglo. Entonces, realmente es muy importante el océano, como veremos. Bueno, este informe, no sé si lo verán aquí, está estructurado en varios capítulos. Hay un capítulo de introducción, hay un capítulo que tiene que ver con áreas montañosas, otro que tiene que ver con la subida a nivel del mar, otro que tiene que ver con el océano cambiante, los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellas, que es en el que yo he participado sobre todo, otro que tiene que ver con eventos extremos, luego hay una sede de capítulos que son cruzados, por decirlo de alguna forma, ¿no?, poco especiales. Y todos estos capítulos, que por cierto, toda esta información se la pueden bajar, si quieren, de la página web del IPCC. Se pueden entrar en la página web del IPCC y se pueden bajar todos los informes, son públicos. Todos estos informes están básicamente estructurados en tres partes, en lo que observamos, es decir, los cambios que se han observado en las décadas pasadas, en las proyecciones y los riesgos y en las adaptaciones y las soluciones. Y luego tiene un resumen, que le llaman el resumen para los policy makers, que es un resumen hecho para los gestores, para la gente que puede tomar decisiones con un lenguaje quizás más llano, más simple, y con los datos un poquito más, digamos, concentrados. Es importante, y verán la última diapositiva de mi charla, es importante que tengan en cuenta que esto no es un informe que han hecho cuatro científicos. Lo han liderado cerca de 100 personas, han contribuido más de 1.000 personas y lo han revisado más de 30.000 veces. O sea, una parte importantísima de la comunidad científica que trabaja en océano y clima, han revisado este informe. Y el informe, aparte, tiene un capítulo, bueno, tiene un componente especial, que no han tenido otros informes, sobre el tema de la gobernanza y la educación. Esto es fundamental, porque no se pueden aplicar medidas sin gobernanza, no se puede gobernar sin que haya educación social, educación ambiental y aceptación social. Hablaremos de esto también un poquito al final. Otra cuestión importante también que les quiero comentar sobre este tipo de informes es que está basado cualquier evidencia en lo que llamamos dos tipos de métricas, una métrica que es cuantitativa y una métrica que es cualitativa. Es decir, cualquier evidencia que hay, alrededor suyo, tiene una métrica de estas que viene a decirnos cuál es el grado, por ejemplo, de confianza de los resultados que estamos o de las evidencias que estamos poniendo ahí. Entonces, por ejemplo, cuando hay mucho acuerdo entre los datos y encima la evidencia es muy robusta, tenemos una confianza muy grande. Esto es una métrica cualitativa. Todo lo contrario, si hay poco acuerdo y encima los datos no son demasiado robustos. Luego hay otra métrica que es cuantitativa, que tiene que ver con el grado de probabilidad y sobre todo está enfocado hacia las proyecciones, hacia los modelos. Entonces, también tenemos nuestras probabilidades, una máxima probabilidad que hemos llamado virtualmente cierto, otra que se ha llamado muy probable, otra que es probable, etc. Entonces, ustedes pueden seguir cada una de estas evidencias con estas métricas cualitativas y cuantitativas. De hecho, hay un manual que también se lo pueden bajar, que es este libro que ven aquí a la derecha, que habla de cómo se aplican estas métricas y en esto han sido extremadamente rigurosos. No es fácil realmente trabajar con esto. Un científico que tenemos normalmente que revisamos papers y que no tenemos esta forma de trabajar, esto es cambiar nuestro chip realmente a la hora de poder redactar este tipo de informes. Bien, ¿cuáles son las observaciones? ¿Cuáles son las observaciones más importantes que hemos visto en las últimas décadas? Pues, la primera de todas tiene que ver con el calentamiento del océano. El océano es la verdadera caldera de la biosfera. Ha absorbido aproximadamente, bueno, más del 90% del exceso de calor que se ha emitido en la biosfera. Es decir, aunque ahora se pararan las emisiones, imagínense que ahora de repente, de una forma excepcional, dejáramos de emitir cualquier tipo de gas de invernadero, el planeta seguiría calentándose. Porque el océano ha absorbido todo este calor y este calor lo va soltando poquito a poquito. Y ha absorbido el 90% del calor que hemos emitido. Y esta tasa de calentamiento, además, se ha duplicado en los últimos 20 años con respecto a la anterior. Es decir, está acelerándose esta tasa de calentamiento. Las olas de calor, que son tremendamente perjudiciales, sobre todo para los ecosistemas y también para la salud pública, se han duplicado en los últimos 20-30 años también. El calentamiento global ha incrementado también las precipitaciones y el viento en lo que científicamente se llaman ciclones tropicales y extratropicales, que nosotros conocemos como huracanes, tifones, tormentas tropicales, etc. Es importante, porque esto es algo que se suele decir a veces mal en los medios de comunicación, no hay una evidencia robusta de que haya aumentado la frecuencia de estos eventos. Pero sí hay una evidencia robusta de que ha aumentado la intensidad de estos eventos. ¿De acuerdo? Principalmente porque se calienta más el agua de la superficie del mar y cuando se forma un ciclón va captando más agua, más agua, más viento, más viento y se va intensificando cada vez más. En esto sí que hay evidencia y las proyecciones, además, es que vayan más todavía. La altura de olas extremas, sin embargo, sí se ha visto que ha aumentado cerca de un 5% tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur. Y la estratificación marina, que la estratificación marina es que las aguas de arriba no se mezclan, se estratifican porque están muy calientes, también se ha duplicado en los últimos 20 años. Y esto tiene unas consecuencias importantes porque, por un lado, impide que las aguas profundas, que son más ricas en sal en minerales y ayudan a la productividad de los océanos, se mezclen y suban a la superficie. Y, por otro lado, impiden también el intercambio de gases, por ejemplo, el oxígeno. Con lo cual, veremos que está habiendo una pérdida de oxígeno en los océanos. Y esto está ocurriendo, sobre todo, en los mares que son tropicales y subtropicales. El ascenso del nivel del mar, evidentemente, ha aumentado y se ha acelerado, además, en los últimos años. Se ha más que duplicado en los últimos años. Y, principalmente, las principales causas son el deshielo, el deshielo de los glaciares de Groenlandia y también de la placa de hielo de la Antártida. Y la expansión térmica del mar. Pero es mucho más importante. Se pensaba antes que la expansión térmica del mar era más importante. ¿Qué es esto de la expansión térmica del mar? Bueno, pues el agua, al calentarse, ocupa más volumen. Así de sencillo. Entonces, cuando se va calentando el agua, va ocupando más volumen, se va expandiendo y va subiendo el nivel del mar. Se pensaba que era un factor más importante. Ahora se ha visto que no es más las proyecciones. Lo que dicen es que el deshielo de la placa Antártica, pero no la placa Antártica, no la banquisa de agua que está helada alrededor del continente Antártico, sino la placa de hielo que está sobre el continente Antártico, se va a deshelar en los próximos años y esto va a contribuir de una forma más importante a la subida del nivel del mar. El agua que está helada, el agua de mar que está helada, tanto en el Ártico como en la Antártida, no influye, esté ese deshielo o no se deshielo, no influye sobre la subida del nivel del mar. Pero sí influye todo lo que está sobre el continente. Ahora, es cierto que el Ártico se está deshelando, la banquisa se está deshelando, está captando, por lo tanto, más calor porque está irradiando menos hacia la atmósfera, porque refleja menos y eso está afectando que la aceleración del deshielo en los glaciares de Groenlandia y en las placas de hielo que hay allí también, se esté acelerando. O sea, que tiene un efecto indirecto en cierto modo. Y como ya saben, en el Ártico ya se puede navegar en verano de un lado para otro sin necesidad de utilizar un rompehielos. Pero no solamente hay efectos sobre la temperatura o la subida del nivel del mar. Los océanos, como están captando CO2, se están acidificando también y el pH está disminuyendo. O sea, tenemos unos océanos mucho más ácidos o relativamente más ácidos y además están perdiendo oxígeno, por lo que comentábamos antes. Están perdiendo oxígeno porque la temperatura está subiendo, temperatura más alta admite menos gas en disolución y porque está también impidiendo el intercambio de gases con la atmósfera. Entonces, tenemos en general una situación que es un océano más cálido, con menos oxígeno y mucho más ácido. Que tiene unas consecuencias muy importantes, sobre todo, pero principalmente sobre los ecosistemas marinos. Es decir, está subiendo el nivel del mar, esto está afectando, por ejemplo, a las comunidades costeras. Está aumentando la temperatura y se están blanqueando los corales. Temperaturas altas lo que hacen es que los corales expulsan unas microalgas que llevan dentro, los corales de arrecifes de coral, que se llaman zoosantelas, que les ayudan a su proceso de calcificación. Y entonces se están blanqueando. Y si encima viene una ola de calor, como ha ocurrido en las zonas del Índico, de Indonesia, pues desaparecen extensiones enormes de corales. Y no solo eso, la acidificación también afecta a los corales. Porque la acidificación, al reducir el pH, los corales tienen su carbonato cálcico, no es calcita, es aragonita, que tiene un estado de saturación más bajo. Y entonces, digamos que se disuelven antes que aquellos organismos que tienen calcita como excreto carbonatado. Están apareciendo algas tóxicas en muchos sitios. Por una combinación de aumento de temperatura, de pérdida de hábitats y también por acidificación. Y aquí en Canarias está ocurriendo esto. Y además de una forma tremendamente alarmante. Y no son las algas estas que hablábamos, las famosas microalgas del 2017. Son algas tóxicas. Ahora les enseñaré, hicieron bacterias tóxicas. Ahora les enseñaré algunas imágenes. Está habiendo una pérdida de hábitats en general. Sobre todo la disminución de oxígeno influye muchísimo en la supervivencia de los peces y de muchos animales. Y esto está haciendo que muchos hábitats se estén deteriorando. Y muchos animales están migrando por ello. Y las pesquerías le afectan muchos factores. Le afecta la temperatura alta, no les gusta. Migran los peces de unas zonas a otras. Falta de oxígeno es terrible para los peces. Acidificación de las aguas tampoco les gusta. Entonces está habiendo una sustitución de especies de unas por otras. Y está sobre todo migrando y está disminuyendo la producción pesquera. También porque está disminuyendo la producción primaria. Ahora, no todos estos factores climáticos emergen de la misma forma. Entonces hay un concepto que es muy interesante, que es lo que llamamos el tiempo de emergencia, que es cuando una variable empieza a emerger, una variable climática empieza a emerger por encima del ruido. Siempre es muy difícil decir, oye, aquí tenemos ruido, ahora de repente esta variable, estos cambios que estamos viendo, ¿son reales o no son reales? Bueno, pues esto se puede cuantificar de una forma muy sencilla. Es decir, cuando la señal dividido por el ruido es dos veces, es el doble, pues decimos que está emergiendo esa variable. Y no todas las variables están emergiendo a la misma velocidad ni de la misma forma. Por ejemplo, la acidificación de los océanos sí que ha emergido prácticamente en todo el océano ya. O sea, todas las aguas están acidificadas. Evidentemente, esta acidificación es más importante en unas zonas que en otras. Por ejemplo, en el Pacífico, que ya de por sí las aguas tienen un pH muy bajo, el que se acidifiquen más es un verdadero problema. Sobre todo en las zonas costeras de California, de Perú, de Chile, etc., es un verdadero problema. O incluso en el norte, donde hay unos organismos, que son unos moluscos que nadan, que es el alimento de los salmones, que se manterópodos y que también de unos excretos de Aragonita, ahí también les está afectando muchísimo y se están disolviendo. Y están desapareciendo muchos de estos moluscos, que en el fondo es el alimento de los salmones. Aquí, en el Atlántico Oeste, no es tan importante. No es tan importante porque el pH no es tan bajo como es en el Pacífico. Entonces, ahora mismo no es un problema, digamos, a corto plazo. Aquí hay otros problemas a corto plazo mucho más importantes, como es la subida de temperatura, por ejemplo. Y como vemos, la subida de temperatura ya ha afectado a una parte importante de los océanos. También hay bastante variabilidad regional. La pérdida de oxígeno también ha afectado, pero menos. Y veremos que la pérdida de oxígeno afectará un 80% a final de siglo. Y luego hay otra serie de factores, como es la producción primaria, donde hay bastante incertidumbre al respecto, porque no es fácil modelizar o proyectar cuáles van a ser los efectos sobre la producción primaria. Uno de los efectos más importantes que hay sobre las comunidades de organismos es la migración, lo que aquí estamos sufriendo y que llamamos la tropicalización. Y creo que les han hablado de esto en algunas charlas anteriores. Es decir, la temperatura del agua en superficie está aumentando, sobre todo en las zonas subtropicales y templadas, y muchos organismos que viven en zonas tropicales, en aguas más cálidas, están migrando hacia latitudes más altas. Entonces, aquí pueden ver en esta gráfica, por ejemplo, que el zooplánton o los peces han migrado en las últimas décadas a una velocidad de 700 kilómetros por década, que es bastante. Y no solamente migran porque las condiciones son mejores, sino es que migran y es cuestión de si se adaptan o no se adaptan. Entonces, ahí juega un papel importantísimo lo que llamamos la fenología. Es decir, la capacidad que tienen de modificar sus ciclos de vida, por ejemplo, sus ciclos de reproducción. Y se ha visto que se ha, digamos, adelantado el ciclo de reproducción de muchas de estas especies que han migrado hacia otro tipo de latitudes, que es lo que ven en esta gráfica de aquí a la derecha. Y esto no es un patrón que ocurra solo de vez en cuando. Está ocurriendo de forma general. Y esto está cambiando todo. Está cambiando las pesquerías, está cambiando la estructura de las comunidades, está cambiando las relaciones tróficas de los organismos. Hay organismos que no se adaptan. Hay organismos que migran, no se adaptan y desaparecen. Hay otros organismos que sí se adaptan. Y hay organismos que llegan a ser especies invasoras, como está ocurriendo en Mediterráneo, como está ocurriendo en cierto modo aquí. Y las especies invasoras son terribles, porque no tienen predadores muchas veces. Y cambian la estructura de las comunidades. Entonces, esto es uno de los factores importantes que hay. El otro factor importante, antes lo hablábamos, es lo de la toxicidad de ciertas cianobacterias o bacterias. Esto que ven aquí es una afirmación que le hice a un compañero en el Mar de las Calmas, no hace mucho, este verano, buceando en una zona absolutamente pristina, donde apenas bucean ni la gente que vaya a bucear con los clubes de submarinismo. Y eso que ven ahí de color oscuro, filamentoso, es una cianobacteria tremendamente tóxica, que se llama limbia, y que crece, crece como una especie de ente, de ete, sobre las praderas de algas y de fanerógamas marinas. Y se las carga. Y es muy tóxica. Y no es un problema que tengamos aquí, es un problema que ocurre, por ejemplo, en el norte de Australia, o en otros sitios. Y está cada vez expandiéndose más con el aumento de la temperatura. Aquí se lo he puesto de Tenerife, pero esto está ocurriendo incluso en las costas de Levante, de Fuerteventura y Lanzarote, está ocurriendo también en Gran Canaria, está ocurriendo también en Tenerife. Cuando llegan las temperaturas más bajas, esta época, por ejemplo, desaparece, porque necesitan temperaturas altas, pero como cada vez la temperatura es más alta, cada vez se van expandiendo más. Entonces, el Gobierno de Canarias está haciendo una monitorización de estas praderas de limbia y cada vez están más extendidas. Esto sí que es un problema. Estas sí que son tóxicas, estas cianobacterias. Y además, destruyen los hábitats de muchísimos organismos. No sé si se fijan por ahí, que hay como cantidad de puntitos blancos. Son crustáceos, son misidáceos de los que se alimentan los peces. Es el alimento de los peces. Y esas praderas de algas es el refugio de estos misidáceos. Es decir, se están cargando los hábitats de donde luego el alimento de los peces va a crecer. Esto es un verdadero problema aquí en Canarias. ¿Qué proyecciones tenemos? Fíjense que todo lo que hemos visto anteriormente son observaciones basadas en datos absolutamente robustos. ¿Qué proyecciones tenemos? Bueno, ¿cómo se hacen las proyecciones? Eso es lo más importante de todo. Las proyecciones, o los cambios y los riesgos proyectados, están basados en una serie de modelos, una suite de modelos, simulaciones, que se llaman el CMI-P5, que es un acuerdo de modelos que se hizo en el panel intergubernamental de cambio climático ya hace años, y son modelos que están basados en escenarios climáticos. Escenarios climáticos que se fuerzan con diferentes trayectorias radiactivas representativas, los famosos RCPs. Entonces, cuando vean esto de RCPs, quiere decir esto, radiación, perdón, trayectoria radiactiva representativa. Y, básicamente, lo que nos están indicando son escenarios de altas emisiones o de bajas emisiones. Por ejemplo, un RCP de 8,5 es el escenario de emisiones más altas. Es decir, seguir como estamos haciendo actualmente, lo que llaman el business as usual. Y un escenario de 2,6 es lo que quiere, o lo que se acordó en París, que tenemos que intentar llevar a cabo para poder reducir las emisiones y para poder llegar a este escenario de emisiones bajas. Fíjense, de todas formas, que incluso en el escenario más benévolo de emisiones de 2,6, este que tienen aquí, para poder llegar a emisiones netas cero a mediados de siglo, para poder llegar a este requisito que es lo que se acordó en París, no vale simplemente el reducir las emisiones. Hay que captar también CO2 de la atmósfera. Que es lo que viene aquí abajo. Cualquier o la mayoría de los escenarios para llegar a un valor de menor de 2 grados centígrados tienen que tener en cuenta emisiones negativas. Luego hablaremos de esto. Pero una emisión negativa, por ejemplo, para que tengan así una idea, es reforestar o aforestar. Es decir, plantamos más arbolitos, capta más CO2. Esto es una forma de hacer una emisión negativa. O sea, captar CO2 de la atmósfera. ¿Qué es lo que proyectan o cuáles son las proyecciones que hay para un futuro? Pues desde luego nada de la hueñas. También depende del escenario de emisiones que utilicemos. Aquí nuevamente se comparan el RCP 2,6 con 8,5. Verán que no es lo mismo. O sea, que es mucho más importante el impacto con un escenario de altas emisiones que de bajas emisiones. Pero en cualquier grado los impactos son importantes. El cambio climático es irreversible. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, el impacto del cambio climático variará en función de lo que hagamos las próximas décadas. Y cuando hablo de las próximas décadas estoy hablando de los próximos 20, 30, 40, 50 años. Son claves, son críticos para lo que hagamos, para lo que va a ocurrir para las siguientes generaciones y para el planeta. Va a aumentar la temperatura del océano, se van a estratificar más las aguas, va a aumentar la acidificación del océano, se va a seguir perdiendo oxígeno, las olas de calor van a ser más frecuentes y los eventos extremos del tipo del niño y la niña van a ser también más frecuentes. Este es el escenario que vamos a dejar a las generaciones que vienen. Pero se lo podemos dejar mejor o se lo podemos dejar peor. Si se fijan en los modelos, estas son las proyecciones, en el escenario más benévolo, que es el de 2,6, a partir del año 2050 se empiezan a moderar las tendencias bastante, que es cuando se supone que habremos hecho el máximo esfuerzo para reducir emisiones y llegar a estas emisiones netas cero. Seguirá habiendo una cierta influencia del calentamiento, seguirá habiendo un impacto, pero se moderarán muchísimo las tendencias a partir del año 2050. La otra cosa interesante también de estos gráficos de aquí de proyecciones es que hay proyecciones que tienen mucha más confianza o más nivel de probabilidad que otras. Por ejemplo, si se fijan en el pH, que es el que está aquí arriba a la derecha, verán que la línea de tendencia tiene muy poco sombreado, es decir, que el grado de incertidumbre es muy pequeño porque es muy fácil modelizar el pH y además porque hay series temporales largas que han servido para validar el modelo. Todo lo contrario ocurre, por ejemplo, si miramos aquí las olas de calor que tienen un grado de incertidumbre bastante grande tanto un escenario como otro y es porque dependen de muchos factores y también porque no hemos tenido series temporales largas para poder validar los modelos. Entonces, esto es lo que hablamos antes de las probabilidades, del rango de las probabilidades a la hora de establecer una proyección determinada que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con la subida del nivel del mar? Seguro que también han escuchado últimamente porque han salido en las noticias aquí de Canarias mi compañero, el que también estuvo conmigo ahí en el panel intergubernamental del cambio climático, que él trabaja en proyecciones y además trabaja también en temas de subida a nivel del mar. Pues lo que hizo fue coger el modelo y lo que se aplica a nivel global en el IPCC y otro modelo que había salido recientemente y lo aplicó aquí en las costas de España y bueno, pues un poco el titular era que en Canarias era una de las zonas de mayor riesgo de subida a nivel del mar que podía subir por encima de un metro y que el impacto aquí pues también iba a ser mayor, etcétera, etcétera. Bien, todo eso es cierto, pero también es verdad que comentó, y esto es muy importante, que todos estos modelos están hechos sin adaptación. Bien, la adaptación es fundamental, es decir, si hay adaptación por medio el impacto es muchísimo menor, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan en el modelo de abajo, la simulación con escenarios altos y escenarios bajos, verán que en el mejor de los escenarios pues subirá el nivel del mar en promedio en los océanos como 40 centímetros y en el escenario más alto unos 80 centímetros. Aquí la proyección es que pueda subir cerca de un metro. Pero no es tanto la subida al nivel del mar como la combinación de la subida al nivel del mar con el oleaje extremo. Y esto es por lo que Canarias quizá es tan susceptible de riesgo. Luego hay un... Hay por ahí una plataforma donde se pueden meter y pueden ir por todo el planeta viendo qué zonas pueden hacer zoom y qué zonas son las que están más en riesgo, menos en riesgo. Bueno, esto da una cierta idea porque está hecho también con el modelo este que han publicado recientemente, pero hay que tener una cierta cautela porque es difícil a nivel local siempre puedes acertar. Pero bueno, por ejemplo, en la zona de la isla de Tenerife pues no hay grandes zonas de impacto en general, algo en el puerto de Santa Cruz. Sin embargo, en Gran Canaria sí que hay dos zonas importantes. Una de ellas es lógico, es la zona de la isleta, que es una zona que se ganó al mar. O sea, todo lo que es el puerto y la isleta de Las Palmas es una zona que está en peligro de inundación y otra zona es la playa, por ejemplo, de Maspalomas, en el sur. Son dos zonas que están bastante en riesgo de impactos. Bueno, esto lo que nos viene a decir básicamente es que tenemos que tomar medidas de adaptación. Es muy importante, nos tenemos que adelantar generalmente a lo que va a ocurrir porque la subida a nivel del mar combinado sobre todo con estas subidas extremas de niveles de mareas que llamamos ciclónicas, esto es importantísimo a la hora de causar estragos. Y aquí tienen precisamente esta gráfica. O sea, esta gráfica que habla de eventos extremos, no piensen en ciclones, huracanes, tormentas tropicales, no, no, piensen en subida a nivel del mar debido a oleaje extremo. Y lo que se ha visto es que fenómenos de estos que se producían con una cadencia de 100 años, para final de siglo se van a producir prácticamente todos los años y cada vez con más frecuencia. Y si nos fijamos en la zona de Canarias, que es esta que está aquí marcada, verán que tiene un colorcito aquí abajo que viene a decir que entre los años 20 y 40, es decir, las próximas décadas, estos fenómenos de oleaje extremo se van a producir con una frecuencia de retorno mucho mayor que la que hemos tenido en el pasado, casi casi anual. O sea, episodios como los que hubo aquí de oleaje extremo en Garachico, como lo que está ocurriendo en Venecia, de inundaciones, etcétera. Pero vuelvo a decir, la adaptación es importantísima. La adaptación es importantísima y el impacto, el riesgo, será mucho menos si la adaptación es importante. ¿Qué efecto tiene sobre los ecosistemas las proyecciones? Bueno, pues lo que vienen a decir las proyecciones es que cualquier tipo de proyección, sea muy de escenarios benévolos o escenarios de altas emisiones, proyecta a lo largo del siglo XXI una disminución de la biomasa global tanto de los productores primarios como, por ejemplo, del potencial pesquero por todos estos factores de los que hemos hablado. Evidentemente, es mucho más importante el efecto que se produce en un escenario de emisiones altas que un escenario de emisiones bajas. Y no solo eso, luego hay una serie de factores, algunos climáticos y otros que no son climáticos, climáticos, por ejemplo, como puede ser la acidificación o pérdida de oxígeno y otros que no son climáticos como la contaminación, la producción, la contaminación, por ejemplo, de plásticos o de hidrocarburos que suman, que hacen que sea todavía muchísimo más estresante la situación y que pueden todavía perjudicar más el impacto sobre los ecosistemas. Pero no me mezclen, porque la gente a veces tiene la manía de confundirlo, el tema de los plásticos con el cambio climático. No tiene nada que ver los plásticos con el cambio climático. Esto es una cuestión nuestra, de nuestra higiene, de cómo hemos inundado de plásticos el planeta. Los plásticos pueden exacerbar aspectos que tengan que ver con el cambio climático, pero no tienen que ver con el cambio climático. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa a nivel, por ejemplo, de la producción primaria? Bueno, la producción primaria es una de las cuestiones más importantes de saber porque es la base de las redes tróficas del océano y de los sistemas terrestres y de todo y es de las cuestiones más difíciles de proyectar. Primero, sobre todo en el océano, porque las series temporales que hay son muy cortas, están basadas en imágenes de satélite y encima las imágenes de satélite tienen bastante variabilidad entre el origen de los sensores que se han ido utilizando. Entonces, si se fijan en la gráfica, aquí, esta es la gráfica de la producción primaria, la incertidumbre, tanto en el escenario de altas como bajas emisiones es muy grande, es muy grande. Los datos observacionales son estas líneas que ven aquí negras, son rarísimas porque quedan para arriba y para abajo, o sea, son inútiles para realmente validar los modelos. Pero aún así, los modelos sin estar validados por esto, lo que viene a decir que es lo que ven en las dos gráficas de la derecha, en un escenario de 2,6 o de 8,5, es que en general va a disminuir la producción, va a disminuir la producción en las zonas tropicales y subtropicales y va a aumentar la producción primaria en las zonas más frías, básicamente porque el agua se estratifica y eso va a favorecer que el planto se pueda acumular en superficie porque son aguas que tienen muchísimos nutrientes en general. Pero el balance general a nivel planetario es de una ligera disminución de la producción primaria. Todos estos modelos están muy bien, son modelos climáticos, pero realmente no resuelven las escalas espaciales y temporales cortas. Y aquí, en zonas como la que vivimos nosotros, que se llama la corriente de Canarias, que es una zona de muchísima variabilidad porque estamos cerca de una zona de afloramiento, estos modelos realmente no funcionan demasiado bien. Esto extrapolado a pesquerías o al rendimiento pesquero o a las capturas pesqueras, lo que nos viene a decir también, si se fijan en la gráfica de abajo, la de arriba es producción primaria, esto es biomasa de peces y este es el potencial pesquero, en rojito he redondeado la zona donde estamos nosotros, si ven los colores naranja lo que viene a decir es que va a disminuir en general bajo cualquier escenario, evidentemente en el escenario 8,5 más que en el escenario 2,6, pero va a disminuir el potencial pesquero. Por varias razones, porque disminuye la producción primaria, porque las aguas están más calientes, porque va a perder oxígeno, porque va a haber un cambio en la estructura de las especies por muchísimos factores, va a disminuir y esto va a disminuir en general a nivel planetario, va a disminuir en unos sitios más y en otros sitios menos, pero va a disminuir la producción pesquera a nivel planetario y piensen que hay mucha gente que vive de estas proteínas animales, hay muchas culturas, hay muchos países que viven, que mantienen su dieta a base del pescado, tenemos que buscar una sustitución para esto, tenemos que cambiar nuestras dietas también o la dieta de muchas culturas, de mucha gente que se alimenta básicamente de pescado. Aquí en Canarias hay una hipótesis, eso en las zonas de más que Canarias lo que llamamos las regiones de frontera, las regiones de frontera son las grandes zonas de afloramiento, de las zonas más productivas a nivel pesquero, que es donde se produce, donde sopla el alisio y se produce lo que se llama el afloramiento en la costa y es porque aguas profundas suben a la superficie, porque se desplaza agua superficial y estas aguas profundas renuevan el agua que hay en superficie y son aguas que son más ricas en nutrientes y por lo tanto producen una explosión de vida y por eso son las grandes zonas de pesquerías o de las grandes zonas de pesquerías que hay en el planeta y son la corriente de California, la tienen aquí arriba, la corriente de Humboldt que incluye Perú y Chile, la corriente de Benguela que es la zona de Sudáfrica y Namibia y la corriente de Canarias que es básicamente las aguas de Canarias, Mauritania, Cabo Verde, etcétera. Estas son las cuatro grandes zonas de aflamento, las cuatro grandes zonas de pesquerías a nivel mundial y aquí los modelos climáticos no resuelven realmente, estos grandes modelos climáticos no resuelven qué es lo que va a pasar. Hay una hipótesis que es un trabajo seminal de un señor que se llama Bakun, Andy Bakun, que publicó en 1990 en la revista Science que viene a decir que en estas zonas se está o se va a intensificar el viento, el alisio, por lo tanto al intensificarse el alisio, ¿por qué se intensifica el alisio? Pues se intensifica el alisio porque con el calentamiento global el sistema de altas y bajas presiones, el gradiente que hay de altas y bajas presiones entre el mar y el océano se va a intensificar porque captura mucho más calor la tierra que el mar y entonces este gradiente se va a intensificar y por lo tanto se intensifica el alisio. Entonces, la situación actual sería esta, la situación futura sería un viento paralelo a la costa del alisio más intensificado, un afloramiento más intenso y por lo tanto un mayor afloramiento de aguas profundas, una mayor producción primaria. O sea, lo que viene a decir la hipótesis esta es que el calentamiento global va a producir un incremento de la producción primaria en estas regiones. ¿Es esto cierto? Pues hay bastante duda al respecto y de esto si bien el AR5 en el informe pues prácticamente comulgaban con esta hipótesis en este nuevo informe que hemos presentado hemos realmente puesto un poquito los puntos sobre las IES porque no está tan claro que ocurra de la misma forma en todos los sitios. Por ejemplo, esto es un trabajo hecho con metadatos también publicado en la revista Nature Climate Change y aquí lo que viene a decir básicamente no voy a entrar en detalles pero lo que ven en esta gráfica es la consistencia entre los datos de los modelos y las observaciones y lo que se ve es que en la corriente de California se cumple perfectamente esto es decir se da una intensificación del viento clarísima pero esto no ocurre por ejemplo en la región de la corriente de Canarias todo lo contrario aquí los datos son bastante equívocos sobre todo lo que dan los modelos y lo que dan las observaciones y de hecho es verdad que se han enfriado las aguas de California en las últimas décadas es cierto que parte del afloramiento de la corriente de Humboldt más en Perú que en Chile se ha enfriado es cierto también que en la zona de la corriente de Benguela en cierta parte se ha enfriado y aquí ha ocurrido todo lo contrario la corriente de Canarias se ha calentado las aguas entonces hay mucha variación hay mucha especulación y hay todavía bastante incertidumbre en por qué funciona de una forma o funciona de otra esto es un trabajo que hicimos hace unos años donde cogimos todos los datos que había de los modelos de satélite y todas las series temporales que había que no había mucho eran como 30 años me parece y aplicamos las dos bases de datos que había basadas en los sensores remotos que eran el de MODIS que es este que ven aquí abajo y el de SeaWeeves que son los que había en ese momento ahora hay alguno más y también utilizamos los tres modelos que se utilizaban por todo el mundo dos modelos son estos dos que son muy parecidos que están basados en clorofila y este modelo que está basado en partículas bueno sin entrar en detalle solamente si bien las escalas no sé si lo llegarán a ver las escalas son muy distintas es decir los valores absolutos ya de por sí son distintos las tendencias son distintas entre los diferentes modelos pero es que incluso las tendencias son distintas también entre un mismo modelo utilizando diferentes bases de datos y lo más importante en ninguno de estos casos la producción primaria pues son modelos de producción primaria en ninguno de estos casos la producción primaria aumentaba es decir no se cumplía la teoría de Bakun esto lo que viene a decir sobre todo es que hace falta todavía muchísimo trabajo para poder entender estos modelos de hecho la NASA tiene ahora un megaproyecto enorme que se llama Exports que es para intentar calibrar los datos de satélites con los datos in situ y para poder refinar este tipo de modelos porque los datos que hay anteriormente contribuyen muy poquito a dilucidar cuáles van a ser las predicciones de la producción primaria lo que sí se ha visto y esto sí que es claro es que se ha ido calentando toda la región de Canarias y a mano se ha calentado de la misma forma o sea al norte del archipiélago si se fijan el calentamiento por década es menor es como de 0,2 grados o algo así y al sur ya más cerca de Cabo Verde el calentamiento es casi el doble es decir hay un gradiente de calentamiento este calentamiento que está ocurriendo en la corriente de Canarias es lo que está haciendo que tengamos este proceso de tropicalización y esto ha sido paulatino es decir ha ido poco a poco y cada vez va aumentando más la temperatura y este proceso de tropicalización lo tendremos cada vez más claro y más evidente uno de los efectos que tiene este proceso de tropicalización es la disminución de la producción primaria lo que vemos de los modelos aguas más cálidas menos nutrientes menos nitratos en superficie crece menos el fitoplancton excepto determinados organismos que se llaman diazotróficos o fijadores de nitrógeno molecular nitrógeno gas que en el agua que no necesitan para nada los nitratos para crecer son cianobacterias uniceulares o filamentosas que pueden crecer y pueden fijar este nitrógeno gas y entre estas están las famosas microalgas del 2017 las de la polémica que son estas de aquí que son del género tricodesmio y esto es lo que ocurrió aquí en el año 2017 que seguramente recordarán muy bien porque hubo unas explosiones tremendas sobre todo se vieron mucho aquí en la isla de Tenerife pero no solamente ocurrió en Tenerife ocurrió yo le digo en todo el Atlántico Este Tropical y probablemente en todo el Atlántico Norte ahora les enseñaré una imagen y si se fijan están todas como agrupadas en zonas de convergencia como en rodales o alrededor de estructuras eso es lo que vemos en superficie realmente las células estaban o las colonias estaban en toda la columna de agua lo que pasa que en estas zonas de convergencia subieron hacia la superficie cuando subieron hacia la superficie se suicidan porque empiezan a fotosintetizar a producir oxígeno y el oxígeno es un veneno que desnaturaliza el enzima encargado de la fijación de nitrógeno la nitrogenasa y entonces empiezan a romperse y al romperse empiezan a soltar al medio ese color rojo que tienen los pigmentos esa baba que veíamos que son sustancias exopoliméricas y ese olor amoníaco horroroso que en el fondo es amoní y fósforo que están echando al medio simplemente se están muriendo están rompiéndose y las están arrastrando las corrientes a la costa eso es lo que pasó en el año 2017 y lo que pasa generalmente pero eso por otro lado es fertilización o sea estos organismos mueren y están a la vez fertilizando el resto y entonces creo que aquí no lo tengo en esta imagen pero en la reserva de la palma se veían las sardinas comiendo como locas donde estaba el tricodermio muerto aquí al sur de Gran Canera vimos ballenas no cifios ni calderones sino ballenas grandes comiendo donde estaba el tricodermio y no es que se coma tricodermio porque no le gusta tricodermio lo que se come es todo lo que está creciendo alrededor de tricodermio infinidad de copépodos de crustáceos de otros organismos que crecen alrededor de tricodermio o sea en el fondo es como la samaritana del mar tricodermio ¿dónde crece tricodermio? en todos los mares tropicales y subtropicales esta es la distribución de tricodermio que ven aquí arriba solo no crecen perdón solo no crecen en estas zonas de aquí que se produce desnitrificación y contribuyen de una forma importantísima a la exportación de carbono hacia el fondo del océano un 8% del total de los océanos un 30 un 50% de la exportación de carbono hacia el fondo del océano secuestro de carbono o sea que juegan un papel importantísimo en la biogeoquímica del océano esta es una imagen que descubrimos hace poquito con una serie de coincidencias aplicando un índice que se llama el FI que es un índice que han utilizado los franceses seguramente han oído hablar del problema que tienen en el Caribe con estos sargazos que les están llegando y que les están produciendo un problema turístico tremendo porque se les están invadiendo las playas de sargazos y que vienen de la zona ecuatorial y que la están arrastrando y cada vez más y más y más entonces utilizaron un índice que no es de ellos es de un chino que lo desarrolló que se llama el FI que es el Floating Alga Index que lo que mide es lo que está flotando en la superficie entonces estaban buscando esto y de repente vieron unas manchas al sur de Gran Canaria empezaron a buscar una bibliografía encontraron el informe que habíamos hecho se pusieron en contacto con nosotros y luego nosotros estuvimos trabajando en ello y fíjense que imagen tan espectacular está aquí esto que ven aquí alrededor esto amarillo que ven por aquí ese es el tricodesme está todo alrededor de los remorinos todo alrededor de los frentes en las zonas de convergencia y esto llegaba hasta la zona de Mauritania y llegó y duró durante muchos meses por las condiciones que hubo pero no es clorofila no es fitoplancton no es el resto del fitoplancton la imagen de clorofila normal es esta de aquí fíjense que la clorofila está en la costa de África sobre todo aquí no hay tricodesmio el tricodesmio no estaba aquí asociado al campo de remolinos que había a Sotavento de las Islas bien riesgos proyección de riesgos esta es una de las cuestiones más importantes que hay ¿cómo podemos proyectar riesgos? pues la proyección de riesgos es importante utilizar estos modelos pero sobre todo tener en cuenta la adaptación si nosotros prevemos adaptación el riesgo es mucho más bajo esta gráfica que tiene que ver por ejemplo con la subida al nivel del mar es un esquema un poco descriptivo lo que nos viene perdón ¿la he pasado? ah no vale lo que nos viene a decir es que los riesgos dependiendo del escenario de emisiones pueden ser más pequeños casi sin detectar o pueden ser muy altos estos los llaman Amber Diagrams que es como diagramas que se están quemando que se estuvieran quemando entonces cuando llega el rojo ya es que el riesgo es altísimo y cuando está blanco es que no hay prácticamente nada de riesgo entonces estos son los riesgos que están proyectados para los diferentes sistemas y si se fijan quitando el sistema epipelágico que son las aguas superficiales del océano en el resto por ejemplo en las regiones de frontera como estas de aquí que son muy resilientes realmente el riesgo por el momento no es muy grande bajo este escenario lo será en un escenario de emisiones altas y para escenarios bajos el riesgo en este tipo de ecosistemas de aguas oceánicas no es demasiado importante pero fíjense en las aguas costeras en las aguas costeras sí que hay una serie de ecosistemas que están sufriendo un riesgo ya inmediato importantísimo el más importante de todos es el que están sufriendo los sistemas de arrecifes de arrecifes decolares de zonas cálidas ya en la actualidad ya en la actualidad el riesgo es altísimo el nivel de confianza es altísimo están desapareciendo auténticas extensiones enormes de corales de toda la zona sobre todo del Índico y de Indonesia y del Pacífico pero de una forma alarmante y las predicciones o las proyecciones son que hagamos lo que hagamos para final de siglo va a desaparecer por lo menos un 70% de los sistemas de arrecifes de coral o sea si les gusta bucear aprovechen ahora y digan a sus hijos que vayan ahora y otro de los sistemas y otro de los sistemas también que está sufriendo de una forma importante son las praderas de fanerógama lo que llamamos aquí los cebadales esto en el Mediterráneo es un auténtico drama porque en el Mediterráneo hay muchísimas praderas de fanerógama y es el refugio de toda la pesca que hay prácticamente pero aquí en Canarias también aquí en Canarias están desapareciendo muchos cebadales no solamente no solamente por el aumento de temperaturas sino también por la mala gestión de las costas por los arrastres verticales con las redes estas los trasmayos por una gestión mala y las praderas de fanerógama no es que solamente sean refugio de crías de peces o refugio de muchos organismos que vienen ahí sino también son captadores de CO2 son ecosistemas que captan CO2 y son importantes como captura de CO2 de la atmósfera entonces son sistemas además que están en gran riego hay otros que están en mucho menos riesgo los bosques de Kelpos también están en riesgo pero hay otros que están en mucho menos riesgo como pueden ver ahí ¿cuáles son las soluciones? pues las soluciones son básicamente mitigar ¿qué significa mitigar? mitigar significa por un lado reducir emisiones por otro lado captar esas emisiones este esquema lo que viene lo que viene a decirnos es cuáles serían las tendencias de las emisiones si seguimos una política de un escenario de emisiones de 8,5 es decir seguir como hasta ahora o de 2,6 que sería este de aquí estamos aquí en este punto ahora mismo ahora estamos en el momento de decidir qué es lo que queremos hacer las próximas décadas pero es que incluso aunque hagamos un esfuerzo tremendo en reducir las emisiones no llegaremos a emisiones netas cero si no captamos CO2 es decir tenemos que reducir emisiones y tenemos que capturar tenemos que eliminar CO2 de la atmósfera lo que se llaman las emisiones negativas bueno reducir emisiones ¿qué es esto de reducir emisiones? pues la transición ecológica esta de la que estamos oyendo hablar todos los días es decir tenemos que hacer una transición hacia energías limpias y he puesto limpias entre paréntesis luego he puesto renovables energía limpia es también la energía nuclear hay países que han apostado por la energía nuclear como por ejemplo el Reino Unido otra cuestión es que si moralmente deberíamos de hacerlo si es una medida de choque no es una medida de choque no es algo que yo vaya a discutir aquí ahora pero si tenemos que ir hacia energías limpias sin duda alguna pero si se fijan la verdad que en este gráfico que es bastante reciente pueden ver cuál es la trayectoria del consumo energético anual a nivel planetario y si se fijan el petróleo el carbón dos de los países que más emiten que son China y la India su principal fuente de energía es el carbón y el gas son fuentes todavía importantísimas de consumo energético mientras que hay un tímido despertar de las renovables tenemos que cambiar esta tendencia en poquísimos años ¿seremos capaces? y la otra cuestión está en captar estas estas emisiones hay hay muchísimas alternativas ninguna realmente es la panacea ninguna es buena de por sí o sea no es suficiente perdón no es que sea buena no es suficiente probablemente necesitaremos muchas opciones distintas y sobre todo necesitamos mucha investigación en este tipo de opciones porque muchas de ellas no están probadas tenemos que ver que sean económicamente viables que sean socialmente aceptables y que se puedan aplicar y que tengan un impacto medianamente importante entonces por ejemplo a nivel terrestre pues hay varias como antes hablábamos la reforestación por ejemplo la producción de carbón vegetal tienen efectos colaterales porque no se puede reforestar territorios inmenso porque siempre hay un conflicto de territorio también y la gobernanza no es fácil a veces en la reforestación tampoco es cuestión de plantar arrozales porque los arrozales muchas veces producen más CO2 a la atmósfera que capturan que capturan CO2 entonces hay que hacer una agricultura inteligente hay que hacer una reforestación evidentemente inteligente el océano puede jugar un papel importantísimo en la captura de CO2 hay muchas medidas pero muchas de ellas están prácticamente en sus orígenes en sus inicios de la investigación aquí tienen alguna la más importante es que las tienen aquí resumidas por ejemplo una de ellas sería cultivar macroalgas en la costa esto lo están haciendo los chinos por ejemplo están fertilizando con agua profunda y están cultivando extensiones enormes de macroalgas para captar CO2 pero es es un efecto relativamente moderado el impacto que puede tener esto a nivel planetario bastante moderado bastante pequeño hay otros que son como más digamos más teóricos como es la captura y el secuestro de CO2 en profundidad y económicamente muy costosos muy costosos y luego hay una serie de medidas que no están probadas del todo y que están en vías experimental y que aquí en Canarias de forma pionera se están haciendo los primeros experimentos o los experimentos quizás más innovadores el primero de ellos tiene que ver con lo que se llama el abueling artificial el abueling artificial consiste en bombear agua desde profundidad agua que es más rica en nutrientes para producir explosiones de fitoplancton en superficie que pueda captar CO2 y no solo eso sino que se pueda transferir a los diferentes niveles tróficos y crear biomasa de peces esta es la teoría bueno en esto lleva investigando el grupo de Geomar en Kiel es uno de los centros de investigación reconocidos más importantes uno de los cinco centros más importantes a nivel internacional y el más importante a nivel a nivel europeo lleva desde hace años con un proyecto que se llama Ocean Art Up que quiere decir abueling artificial en el océano en teoría la potencialidad es que sirve para secuestrar CO2 para aumentar la biomasa de peces es una medida económicamente viable en un principio no tiene contaminación no produce riesgos ambientales y esto es muy importante legal y éticamente es viable lo que se hace o lo que se ha hecho hasta ahora es ver cuáles son las consecuencias no en una gran masa de agua sino en lo que se llaman mesocosmos que son parcelas de agua encerradas en estos grandes tubos que ven aquí que son bolsas que llegan hasta 20 metros de profundidad muchas bolsas donde se utilizan diferentes tratamientos se ve cuál es la mejor forma de fertilizar cuáles son los nutrientes mejores para fertilizar de dónde se podría coger el agua de dónde no se podría coger el agua y son experimentos que se van haciendo desde hace cuatro años casi cinco en colaboración con la plataforma oceánica de Canarias y con la Universidad de Las Palmas y seguiremos en los próximos años porque bueno este ha sido el último experimento que se hizo se hizo hace unos meses poquito hace dos meses con unos besocomos un poco más pequeños y era para ver la influencia de los silicatos en esta fertilización los silicatos son necesarios para el crecimiento del mayor productor que hay en la biosfera que son las diatomeas las diatomeas contribuyen con un 25% al total de la producción primaria del planeta un 50% por lo menos a la producción total del océano entonces es importantísimo poder cultivar estas diatomeas entonces esto es lo que se vio lo que se estudió y la siguiente fase que se hará dentro de un año y medio es combinar esto con energías limpias bien sea solar o eólica ahora hay un programa a nivel nacional y también a nivel canario de favorecer la energía que llaman eólica offshore y se podría combinar con este tipo de molinos de viento para generar este bombeo de agua en superficie una extensión más grande y ver cuáles son los efectos que pueden tener o sea esto es llevar los experimentos de escalas más pequeñas a escalas más grandes y ver cuál es la viabilidad y cómo se puede extrapolar esto luego a otras zonas del planeta la otra medida una medida quizá un poco más conflictiva es la alcalinización la alcalinización es un proceso que se da en el planeta a nivel natural lo que se llama la meteorización que básicamente consiste la alcalinización es acelerar esta meteorización es añadir al medio sustancias minerales que lo que hacen es aumentar el pH del agua hacerlo más básico para que de esa forma se intente equilibrar la concentración de CO2 que hay en el agua con la atmósfera y se capture CO2 en el océano potencialmente es una herramienta buenísima pero tiene un cierto rechazo legal porque todavía no se ha hecho nada y sobre todo no se sabe cuál es el impacto que pueden tener los ecosistemas y ahora hay grandes lobbies en Europa trabajando en esto los alemanes han pedido un proyecto también para trabajar aquí en Canarias a la Unión Europea a pasar la primera fase y es posible que el año que viene se haga el primer experimento aquí también en estos mesocosmos para ver cuáles son los impactos que pueden tener bueno y por último hablamos de adaptación la adaptación decíamos que era fundamental es decir todos estos modelos todas estas proyecciones que hemos hablado son proyecciones que están hechas sin adaptación si se fijan la adaptación y si la adaptación es importante la mitigación junto con la adaptación disminuye muchísimo el riesgo de los impactos debido al cambio climático pero evidentemente esto tiene que ser algo solidario porque hay zonas hay regiones industrializadas países industrializados que no tienen ningún problema en adaptarse porque tienen suficientes recursos por ejemplo Miami la ciudad de Miami la ciudad de Nueva York o la ciudad de Tokio son tres ciudades que tienen un riesgo tremendo de inundación pero tienen una ingeniería están produciendo una serie de barreras del punto de vista de la ingeniería tremendas para paliar en un futuro la subida del nivel del mar entonces visto así aquí podemos tener en este esquema cuáles serían los impactos en un escenario de bajas emisiones de altas emisiones en ciudades ricas como estas que les he hablado con una adaptación pequeña o una adaptación grande en ambos casos el riesgo es muy pequeño pero si nos vamos por ejemplo a la zona del Pacífico del Índico de los Atolones y tal en cualquiera de los dos escenarios el riesgo es enorme entonces esto es muy importante necesitamos una adaptación ambiciosa pero que conduzca a la reducción de riesgos pero debe de ser solidaria esto es importantísimo ser solidaria con los países sin recursos piensen piensen que en el año 2050 el 90% de la población de este planeta van a vivir en países en subdesarrollados o en vías de desarrollo y son un 10% en países industrializados ese es el cambio climático en eso tenemos que pensar y hay muchas formas de hacer este tipo de adaptación se puede hacer adaptación con medidas de protección de adaptación de la costa de avance de retroceso hay mucha información hay mucha experiencia en el tiempo se puede utilizar soluciones duras que se llaman como construcción de diques etcétera soluciones blandas flexibles como recifes artificiales restauración de comunidades costeras etcétera lo que tenemos que hacer es ver a nivel local cuáles son las condiciones más importantes no tenemos que ser inflexibles tenemos que pensar que el cambio climático va a evolucionar y tenemos que buscar soluciones que sean flexibles pero hay suficiente información para poder llevarlo a cabo es la época de la investigación aquí tengo un ejemplo de lo que puede ser una comunidad costera donde está subiendo el nivel del mar y aquí tenemos las plantas que están haciendo en cierto modo de protección si no tenemos una política de acreción de sedimentos que permita que las plantas puedan subir hacia arriba y sigan manteniendo esa especie de barrera del litoral y protegiendo la costa si nos cargamos erosionamos el territorio lo que va a ocurrir es que las plantas también van a desaparecer y entonces vamos a tener un impacto muchísimo mayor de la subida a nivel del mar sobre las costas y esta sí que es la última diapositiva o casa y esto es lo más importante de todo para mí es la gobernanza y la educación la gobernanza es complicadísima la gobernanza sobre todo a nivel local es tremendamente complicada en escenarios sociales políticos y económicos como los que tenemos hoy día de guerras comerciales es muy difícil llevar a cabo medidas comunes consensuadas de gobernanza tenemos que pensar en medidas mucho más locales mucho más regionales y tenemos que pensar también a nivel generacional no tenemos que pensar ahora tenemos que pensar qué es lo que va a pasar dentro de varias décadas esto es importantísimo y tenemos que educar a la gente no se puede gobernar si no hay aceptación social si tú no puedes decirle al ciudadano señores vamos a invertir toda esta cantidad de dinero y además le vas a suponer un coste económico a ustedes porque sí no no tienen que estar absolutamente concienciados yo contaba una anécdota de un compañero de los alemanes con los que trabajo de Geomar pues no hace mucho a la a la fundación Helmholtz la que hablaba antes Marisa Tejedor le ha dado Merkel 63.000 millones de euros para la transición ecológica se dice pronto 63.000 millones de euros yo cuando leí las noticias le escribí a mi amigo y le dije madre mía qué suerte que no sé qué qué bien lo ha hecho Merkel y tal igual y me dijo pues no Javier me dijo esto lo tenía que haber hecho hace 20 años porque la sociedad alemana estaba concienciada había aceptación social de que esto se podía llevar a cabo ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no hubo una transición por ejemplo en el parque automovilístico siendo Alemania uno de los principales constructores mundiales? pues porque los lobbies económicos no lo permitieron pero la gente la sociedad estaba concienciada y se podía haber llevado a cabo todo esto dice ahora quizás sea un poquito tarde o por lo menos los impactos que podríamos haber tenido ahora hubieran sido mucho menores entonces esto es lo que nos falta nosotros vamos mucho más retrasados evidentemente pero necesitamos educar a la gente necesitamos educar a la gente desde los jóvenes también a los mayores pero sobre todo a los jóvenes que lo irradien hacia el resto de la sociedad y que esto produzca dentro de unos años una aceptación social grande de las medidas que se van a tener que llevar a cabo que van a tener que ser muy muy importantes estas medidas vivimos en una crisis climática sin duda alguna pérdida de biodiversidad cambios en los océanos en la tierra en la atmósfera etcétera pero sobre todo sobre todo vivimos en una crisis humana donde tenemos que abordar los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que erradicar la pobreza o tenemos que reducirla hasta el mínimo tenemos que erradicar el hambre tenemos que aumentar la educación la igualdad de género muchísimas cosas sin esto es imposible llevar a cabo una verdadera transición ecológica necesitamos abordar esto necesitamos no pensar que el cambio climático nos afecta donde vivimos nosotros sino que el cambio climático sobre todo sobre todo va a afectar a los países menos desarrollados y pensemos que van a ser el 90% de este planeta en no muchos años yo me acuerdo en los años que yo estudiaba la carrera me compré este libro es de un físico inglés del London School no sé qué me llamó mucho la atención era de una serie que se llamaba Bloom Ecología y el libro se llamaba así The Clever Moron el idiota espabilado y venía a decir en una época que apenas se hablaba de cambio climático ni nada venía a decir este hombre que el hombre es muy espabilado por toda la tecnología que ha desarrollado pero a su vez es un idiota redomado porque esta tecnología la está utilizando para autodestruirse y es cierto y es cierto en cierto modo a veces somos más idiotas que espabilados mucho más recientemente el reciente premio Nobel Michel Mayor el Nobel de Física por sus estudios de exoplanetas venía a decir no habrá otro mundo al que huir si destruimos el nuestro bueno muchas gracias por su atención y solamente miren esta viñeta de aquí a la derecha que es una viñeta del IPCC que dice 2.500 científicos dicen que somos los causantes del calentamiento global y dice el hombre que está al lado que se le podemos poner un tupe así amarillo y tal y no desentonaría nada dice me gustaría escuchar una segunda opinión pues muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias Javier por esta interesantísima conferencia andamos regular de tiempo y habría posibilidad por lo menos un par de un par de preguntas con respecto a algunas de las medidas para captar CO2 como la de abuelen artificial o alcalinización artificial si esas medidas podrían ocasionar eutrofización podrían ocasionar efectos colaterales efectivamente todo depende también de de las medidas por ejemplo algún experimento que hicimos combinando también acidificación pero en unas concentraciones altísimas que no se van a producir aquí sino en los en los próximos 300 años vimos por ejemplo que se producían blooms de algas tóxicas en el caso de la alcalinización no sabemos no hay ni un solo estudio hecho entonces lo bueno que tiene trabajar con estos mesocosmos es que tú no estás afectando al medio ambiente porque lo que ocurre ocurre dentro de la bolsa tú lo ves tú lo monitorizas y luego ves que si eso se puede aplicar o no hacia afuera en el tema de la fertilización artificial lo que hemos visto es que dependiendo de cómo fertilicemos si a pulsos o de forma continua y de dónde cojamos el agua si más profunda o menos profunda porque el agua se coge con unas bolsas que se bajan hasta 500 metros de profundidad el efecto es distinto a veces se fija CO2 y a veces realmente se transfiere hacia niveles tróficos superiores entonces esto ha abierto unas ideas absolutamente nuevas porque la idea conceptual que teníamos en un principio es que si tú coges agua profunda esa agua profunda tiene más CO2 y por lo tanto lo que estás haciendo es todo lo contrario pero si el agua no es tan profunda y no tiene tanto CO2 la captación de CO2 que hacen los microorganismos es mucho mayor con lo cual el balance neto es captación de CO2 entonces todavía hay mucho que estudiar sobre esto hay mucho que estudiar sobre esto los efectos colaterales se podrán ver seguramente a lo mejor a otra escala mayor cuando se ve a la escala mayor pero no son demasiado graves sin duda alguna porque es un proceso natural la fertilización artificial es lo que ocurre en la costa de África o sea en la costa de África está ocurriendo esto está ocurriendo un afloramiento o sea un afloramiento natural de agua o sea es prácticamente lo mismo pero hacerlo en zonas oligotróficas en zonas pobres que es el 70% de los océanos para poder generar vida y para poder captar CO2 muchas gracias buenas tardes muchas gracias por la conferencia estupenda simplemente como nombraban antes que que se acelerarán los efectos más radicales de la oscilación del sur del niño y la niña como nosotros en el Atlántico tenemos nuestra oscilación la del Atlántico Norte la NAO y esa nos afecta mucho y nos interesa que sea negativa para que se nos cuelen todas las borrascas hacia nosotros y que no sea positiva para que no se nos vayan para el norte ¿hay estudios relacionados con la NAO y el cambio climático de la evolución que pueda tener y de las corrientes etcétera? Hay estudios pero no hay evidencia sólida de estos estudios de cómo van a evolucionar o cómo se van a proyectar para el futuro pero sí que hay sí que hay estudios hay muchos estudios pero al final tú coges todos los estudios y ves que hay conclusiones contradictorias es lo que hablamos antes de los niveles de confianza y ves que no hay un patrón común es como lo de las borrascas no sé si hay más borrascas o menos borrascas etcétera y al igual que el niño y la niña que se lleva estudiando desde hace muchísimo tiempo y hay un montón de series temporales y también nos afectan por cierto porque están conectados el niño y la niña está conectado también aquí con las oscilaciones que tenemos en Atlántico pues igual que eso sí que parece ser que hay una tendencia clara de aumento de la frecuencia de estos fenómenos en la NAO no está tan claro y aquí no solamente afecta a la NAO aquí afecta también creo que el otro día les dio una charla a Emilio Cuevas el director de la EMET ellos tienen un trabajo muy bonito hecho también sobre unos dipolos que se forman aquí en la zona de Mauritania y también ellos han visto una cierta variabilidad tienen series temporales relativamente cortas como para poder predecir porque todo el mundo habla de cambio climático pero es que cambio climático es cuando tú tienes series temporales suficientemente largas para poder quitarlo del ruido o quitarlo de la variación natural y necesitas series temporales de por lo menos 30, 40, 50 años y este es uno de los grandes problemas que hay entonces estamos un poco en la infancia de tener estas series temporales por eso cuesta tanto validar los modelos a lo mejor dentro de 5 o 10 años te diría pues sí, mira hay una tendencia clara de que vaya aumentado más la NAO negativa o la positiva o lo que sea pero ahora mismo no hay una evidencia solida a este respecto Muy bien lo vamos a ir dejando ya Javier me parece que con lo que nos has contado y del informe del IPCC dedicado a los océanos analizando el informe que más me afecta a mí el especial que salió en el mes de agosto de cambio climático en los suelos podríamos llegar a la conclusión de que la salud del planeta si no está en la UCI está a punto de entrar ¿no? Está, está está, está sí, la verdad que yo lo único que les pido también es que hay mucho negacionista y sobre todo en este mundo que vivimos de fake news y de redes sociales y tal y por eso quería hacer hincapié que estos informes son absolutamente sólidos que no son cuatro locos que están diciendo cuatro cosas que hagan caso a esto porque es un peso importantísimo de la comunidad científica hace 50 años se compraban en Estados Unidos a investigadores para que fueran negacionistas incluso se perseguía a investigadores que iban que no hacían sino proclamar que el tema del cambio climático no es realidad y esto es importante ahora ya no ya está el señor está el señor Trump reconoce que el cambio climático existe aunque luego diga sus tonterías de turno y se vaya del acuerdo de Peristo a estas cosas la evidencia no es sólida es apabullante en muchísimas cuestiones entonces yo lo que les pido es que vayan siempre hacia las fuentes que no se dejen engatusar por lo que cuentan por ahí como dice Marisa Tejedor estamos en la UCI estamos en una época en que se pueden hacer muchas cosas pero estamos en una época que necesitamos investigar buscar soluciones y esta época son 10 no 10 pero si son 30 40 50 años los que tenemos por delante y esta es la época más crítica de todas y de esto va a depender de qué es lo que va a ocurrir en el planeta a final de siglo y esto es lo que va lo que vamos a dejar el legado que vamos a dejar a nuestros hijos a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y tal y a mí me parece que no es nada ético no es nada legal dejarles un planeta como el que les estamos dejando intentemos solucionarlo vamos muchas gracias de nuevo Javier aplausos 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 aplausos